¿Alguna vez se han preguntado por qué los perros salchicha tienen esta forma tan curiosa? Resulta que estos perros sufren de una mutación genética llamada acondroplasia parcial, la cual afecta el crecimiento de los huesos, lo que causa su forma alargada con patas cortas. Estos perros, también conocidos como teckens, son originarios de Alemania y son el resultado de varios cruces de razas para ser animales de casa, ya que su forma alargada les brinda agilidad para llegar a lugares pequeños o estrechos y sus patas les permiten excavar con eficacia ayudándoles a encontrar las madrigueras. Pero, aunque estos cachorros les pueden parecer adorables y son excelentes cazadores, también sufren de muchos problemas de salud debido a que sus patas cortas y columna alargada pueden provocar problemas en sus rodillas, cadera y espalda. Por esto, si tiene pensado tener un perro salchicha, debe tener presentes los siguientes cuidados. Primero, se debe realizar un diagnóstico detallado de la salud de este tipo de canes, preferiblemente con la ayuda de un ortopedista o un veterinario capacitado en radiología para examinar la columna y asegurarse de que no hayan problemas estructurales. Segundo, si usted piensa adoptar o adquirir un perro salchicha, asegúrese que sea de un criador responsable, ya que hay muchos que descuidan la diversidad genética y terminan cruzando a los cachorros con sus propios progenitores, lo que puede generar problemas debido a la endogamia. Y tercero, debe controlar el peso y la alimentación de su peludo. Esto implica evitar ejercicios extenuantes y saltos constantes que pueden poner en riesgo la salud de la columna del perro.